Estos son Adrián Débora y los Dados Negros ¡Ricos! Igual adiós Donde ni siquiera hubo afecto Ni respeto, menos amor Yo solo soy la puerta donde secas tus sueños cojados Al calor de pecar Por eso voy al dolor Donde la pena tiene por morada Un corazón sin mi corazón Después de tantas lágrimas lloradas Quedarme sin ti es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú ya no vives sin mí Si piensas que me vas a ver doblada Para mi corazón solo es un descalabro La tempestad pasará Y al despertar solamente serás una brinca de lluvia Seguimos armando éxitos Con mucho amor y cariño Para mi tío Quito, Walter Castro Y todo Mendoza ¡Adiós! Hace tanto tiempo que te fuiste Mi corazón te despidió Después de tantas lágrimas lloradas Las que darme sin ti es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú ya no vives sin mí Si piensas que sin ti Si piensas que me vas a ver doblada Para mi corazón solo es un descalabro La tempestad pasará Y al despertar solamente serás una brinca de lluvia Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú ya no vives sin mí Si piensas que sin ti Si piensas que sin ti voy a morir Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú ya no vives sin mí Si piensas que me vas a ver doblada Para mi corazón solo es un descalabro Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú ya no vives sin mí Si piensas que me vas a ver doblada Para mi corazón solo es un descalabro Hace tiempo que tú ya no vives sin mí Si piensas que me vas a ver doblada Para mi corazón solo es un descalabro Para mi corazón solo es un descalabro Lo bueno lo quieres Gracias.